Música Amainaron bajo junto a tu socha Con un compadrito local sudebrón Que dieron luz de las patomas la paraba Por el año 902 Y la porte en mi abuela hiciste cuenta En una melange de cocaña sin fin Así que Simón te va a caray que llega Un relato de grapas y locas de prisa Que lo de un seman, la barranja de miel Rebotando tantos libros al final Y se juega el resto de adoriente arena Que pereztra vía para su arraba De pedaz talón, de espalón derretir Franchotas papusas caen en la silla A diga si hubiera que si se pone a tiro Esquina porteria, este milonguero Que ofrece su afecto más sordo y cordial Te prometo el beso más ricanero Para ser el tanto que te haga inmortal Te gozó el poema Carlos de la Púa Y Pascual Contor si fue tu amigo fiel En tu esquina rega cualquier cacatúa Y sueña con la pinta de Carlos de la Púa Bueno, gracias Raúl Aplausos para Raúl La Cruz Un querido amigo A vos, aquí está la pinta de Carlos de la Pinta Y Almagro ¿No? ¡Sí!